Música 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 Dice que la chicha y las hembras echan al hombre de perder Música La segunda rodilla El quinto primera A ver con nueva semilla Ya que se mató Y va que con mujeres Y me pongo más chichas Las caritas No flores de la esquina No flores de mar No flores de mar Y llámame Ana Matilde Ya no lo he visto Ya no lo he visto Venga, ya no lo he visto Y me pongo más chichas A ver gente, ¿qué pasa? O qué pasa esa cabeza Y si no hay niños ¡Vamos a la gente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.